¿Cómo preparan el partido ante los clubes? El partido ante la jonesa es importante, sin embargo, ahora es un partido clave contra Cartagena. ¿Cómo trabajar también en seguir en esta racha positiva para que el equipo pueda pelear por la clasificación? Siento que hay que enfocarse en los detalles. El partido pasado, lastimosamente, con uno menos, se nos complica. Por dicha, gracias a Dios, pudimos empatar. Siento que hay que tener la motivación al máximo entre nosotros y hacer lo que venimos haciendo y Dios primero sacar los tres puntos. ¿A nivel personal, ese protagonista con el equipo, estando ahí sumando minutos, cómo se va tomando? No, eso es importante, uno mantenerse la confianza, ayudar al equipo en todo lo que pueda, sean 10, 15, 5, 1 minuto, lo que sea. El más importante es el equipo, ayudar en el grupal y por ahí vamos mejorando mucho. ¿Uno me sabe para la decisión, para que llegue el jueves? Que nos apoyen, que lleguen, que lleguen todos, el máximo que puedan, porque de verdad lo necesitamos, son el jugador número dos, entonces, así que ojalá lleguen todos y que llenen el Coyello.